El gobierno anunció una ley que une a las plataformas de transporte y a los taxis. Les cuento. Anunciaron un consenso entre los taxistas, el gobierno y los representantes de plataformas de transporte para presentar el proyecto Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales. El proyecto busca igualar las condiciones de servicio tanto para las plataformas de transporte, como Didi y Uber, por ejemplo, como a los taxistas por medio de nuevas regulaciones. Ambos, por ejemplo, van a tener que estar inscritos en la caja, estar inscritos en Hacienda, contar con un seguro de responsabilidad civil para terceros, ir una vez al año a revisión técnica, regulaciones de tránsito específicas, tener una antigüedad no mayor a 15 años del carro, una serie de regulaciones que les pide a ambos los mismos requisitos y que por un lado establece a Uber como un trabajo legal y por otro lado intenta darle igualdad de competencia a los taxis, competencia con la cancha nivelada, le llamo Chávez. ¿Ustedes qué opinan? Si hacen Uber, por ejemplo, ¿qué les parece este proyecto? Yo he hablado con dos Ubers en estos días y están de acuerdo en lo que se les pide y más bien se alegran de poder circular sin problema, pero quiero saber qué opinan ustedes.